Y estas son primicias, éxito del recuerdo, del ayer, hoy, siempre, en la mano de los super navidades, las cinco maravillas de la cumbia con tonito, eh Ponga el sabor, ponga el sentimiento, como dice negro Como puedo demostrarte vida mía, este amor tan lento que te tengo Ni siquiera mil palabras bastarían, ni el lenguaje de todo el universo Tengo siempre las canciones más bonitas, la que más me dijera que lo siento Una a una las dejé porque de todas, lo mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras, un cariño sin secreto Porque no se dice nada, porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero Para bailar y gozar, esto es cumbia, cumbia con palito Como puedo demostrarte vida mía, este amor tan inmenso que te tengo Ni siquiera mil palabras bastarían, ni el lenguaje de todo el universo Te busqué entre las canciones más bonitas, la que más te dijera que lo siento Una a una las dejé porque de todas, lo mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras, un cariño sin secreto Porque no se dice nada, porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero Amor sin palabras, un camino sin secreto Porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero Amor sin palabras, un cariño sin secreto Porque no se dice nada, porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero Amor sin palabras, un camino sin secreto Porque no se dice nada, porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero Y nos vamos al ritmo de la nueva generación de momento Los Super Grandanes